Muy buenas, estamos a 6 de agosto de 2021 y te doy la bienvenida al primer batiburrillo de esta temporada 21 y 22 del canal. En el vídeo anterior que publiqué durante el fin de semana te comentaba las razones por las que habíamos tardado tanto en subir vídeos al canal o audios al canal, cosas relacionadas con el baloncesto. Así que te pido que si te ves un poco perdido o perdida, te vayas a ese vídeo, te enteras un poquito de lo que ha pasado durante estos meses y por todo lo que he pasado personalmente para que te pongas un poquito en contexto antes de empezar a escuchar estas píldoritas, estas pequeñas piececitas en las que te vas a enterar un poquito de lo que sucede en el baloncesto de formación, baloncesto relacionado con Granada, con Andalucía, tocando un poquito los equipos que desde Granada crecen hacia afuera, como los equipos que están en Liga Nacional, en Leboro, en Liga EVA o en la Liga Femenina Challenge. Así que te pido por favor que te quedes, pongas el móvil en modo básquet y mientras no te pille el jefo o la jefa, pues puedas escuchar y enterarte un poquito de todo lo que está pasando. Decirte que también mañana debutamos, bueno debutamos no, comienza una nueva temporada en Radio Marca con la gente del tercer tiempo y tiempo de básquet vuelve a tener una horita a la semana, va a ser todos los martes en Radio Marca Granada en directo y podrás saber un poquito cómo se está viviendo el baloncesto. Queremos contar grandes historias, queremos contar cosas muy buenas, así que te invito. Una de las cosas que se va a hablar mañana es lo relacionado con el Campeonato de España de selecciones que se ha disputado en Huelva, que para mí ya se está convirtiendo, para mí y para todo el mundo que sabe un poquito de esto, se está convirtiendo en la localidad del baloncesto de formación, al menos en la provincia. Y con este torneo, con estos cuatro torneos, torneos no, torneos que ha habido, tanto de cadete masculino y femenino como infantil masculino y femenino, se pone fin a la temporada 20-21, que se ha hecho larga, para muchos se le ha tenido que hacer muy larga. Y fijaros la casualidad y las cosas que pasan, que ayer acababan los campeonatos. Para mucha gente ayer fue su último partido como jugador o jugadora cadete o jugador o jugadora infantil y hoy mismo ya son jugadores de una categoría superior. Las chicas y los chicos que ayer eran cadetes, porque la gran mayoría siguen de segundo año, hoy empiezan sus pretemporadas como jugadores de juniors de primer año y lo mismo pasa con los infantiles, han pasado de ser infantiles a mañana ser, hoy mismo ser, jugadores de categoría cadete. Se le ha tenido que hacer un verano intenso y demás y mañana te recomiendo que escuches el programa de Tiempo de Básquet porque vamos a hablar con alguien que ha estado este verano trabajando y que sabe bien de lo que estamos hablando ahora mismo. Andalucía, papel brutal. Ha tocado metal en los cuatro torneos y encima ha jugado las cuatro finales. Dos platas para las chicas, dos oros para los chicos. Papelazo el de los cuatro, el de estos 24 chicos y 24 chicas y sus entradores y entrenadoras durante esta semana de baloncesto que ha estado fantástico y que si tenemos la oportunidad de poder ver los partidos en alguna plataforma, pues pediros que los veáis y si podéis aprendáis un poquito de cómo se juega el baloncesto de formación cuando hay intensidad y hay talento. Nos vamos con el cuadro de las chicas, las chicas entradas por Samu Gómez de la categoría infantil perdieron la final frente a Madrid en la prórroga 84-86 en un partidazo que se resolvió en detalles y el tercer puesto se lo lleva el bronce, se lo ha llevado la comunidad canaria. Un hombre para apuntar de Madrid que dentro de unos años veremos de ella. Laura Ariza, ya lo digo aquí y ojalá dentro de muchos años se compruebe y la cosa vaya también y puedas ver lo bien que lo hace. En la categoría cadete femenina, victoria de la Comunidad Valenciana frente a Andalucía por 45-38. Las chicas de Jaime Medina pelearon en un partido en el que no salieron las cosas en ataque y un resultado muy bajo para ser de categoría cadete, pero bueno, los nervios de una final siempre pasan factura. Tercera posición para la Comunidad de Aragón. Y respecto a los chicos, pues felicitar. Yo me alegro mucho por un amigo que es Antonio Iván Rodríguez, que es entrenador aquí en Granada de formación, de la gente que le gusta formar y formar sobre todo en personalidad a los chicos y a las chicas que han pasado por sus manos, vamos a decirlo así, de esa manera tan vulgar. Andalucía se impone la final infantil por 88-76 a la Comunidad de Madrid y la tercera posición se la llevó la Comunidad Valenciana. En la categoría cadete victoria también para la selección andaluza que venció a Canarias por 64-70 y tercera posición para Madrid. Ya ha pasado esto y viendo un poco la perspectiva porque esto que ha pasado en Andalucía estas victorias de Andalucía no son casualidad, no es que de repente Andalucía haya decidido jugar bien al baloncesto en formación. Si no sigues un poco el baloncesto de selecciones decirte que Andalucía siempre es una selección muy competitiva, sobre todo en las categorías inferiores, como puede ser en mini, siempre hay un bronce, una plata o un oro asegurado. Ya en infantiles, si hay bien una gran, en femenino sobre todo, se sigue manteniendo esa dinámica de un gran poderío del baloncesto andaluz y ya en cadete siempre es complicado ver algo como lo que acabamos de ver. Pero ha sucedido. Tenemos a 24 chicos y a 24 chicas que están entre las mejores jugadoras y mejores jugadores del país. La pregunta que yo tengo y que mañana va a ser tema de debate en el programa que vamos a vivir en tiempo de básquet es ¿por qué cuesta tanto ver a un jugador andaluza o una jugadora andaluza en la élite del baloncesto? ¿Dónde está ese muro? ¿Dónde está el problema? ¿Cómo se puede cambiar? No sé si lo piensas. O sea, no sé cuántos jugadores se te pueden venir a la cabeza ahora mismo que jueguen en el baloncesto de élite, que jueguen en la Euroliga, que jueguen en la NBA, que jueguen en la WNBA, que jueguen en la Euroliga Femenina, en la Liga Endesa, en la Liga Femenina 1. ¿Cuántos jugadores, cuántas jugadoras, cuántos entrenadores y cuántas entrenadores forman parte de las grandes entidades del baloncesto profesional? Es una pregunta que yo me llevo haciendo muchos años porque creo que existe una gran base de talento, evidentemente cuando tiene una comunidad tan grande como la comunidad andaluza en el que hay muchos habitantes y hay muchas opciones donde elegir, pues evidentemente que en el baloncesto de formación siempre vas a tener más opciones que una región más pequeña de encontrar talento para tener un equipo competitivo y competente. Pero hay un momento donde se da el salto, donde una jugadora que se está formando debe decidir quedarse en su casa o irse a mil kilómetros para intentar vivir de esto, o por lo menos luchar por seguir creciendo y tener opciones de competir. Los casos, si ahora mismo piensas un jugador de élite del baloncesto andaluz, seguramente te venga Pablo Aguilar, que a lo mejor seguramente es el gran sponsor del baloncesto andaluz en los últimos años, junto a Laura Rojo. Ambos granadinos que llegan a la élite de la selección española no tienen un papel totalmente fundamental, sino más de, pero bueno, más de estar en la rotación, siendo estrellas de sus equipos, pero en este caso por ejemplo Pablo Aguilar tuvo que formarse en la cantidad del Real Madrid. Es verdad que pasó sus primeros dos o tres temporadas formándose en el baloncesto granadino, fichar infantiles con el Real Madrid, y ahí es donde forma realmente su carrera. Y ahora mismo pues tenemos un caso espectacular que puede ser el de Marta Morales, una jugadora que bien formada tanto en su etapa inicial en los maristas, luego en Granada más baloncesto, y se va a siglo XXI porque esa es la manera que tiene de seguir creciendo. Y luego viendo casos también, Cristina Sánchez, jugadora que ha sido protagonista en este campeonato, jugadora que pasa de Raca, que es la referencia del baloncesto femenino de Granada, se va a Unicaja, que es la referencia del baloncesto femenino andaluz, y se tiene que ir a siglo XXI, igual que Marta Morales. La mayoría de jugadoras granadinas o andaluzas que llegan a la selección española en edades tempranas, muy pocas de ellas siguen en esa continuidad, y los jugadores andaluces que llegan a la selección española también le cuesta mucho seguir esa continuidad si no se van de Andalucía. Estaría bien que pusieras en los comentarios qué te parece esto, dónde crees que está el problema, dónde te crees que está la solución. Te invito a que siempre lo pongas en los comentarios, eso va a hacer que nos enriquezcamos todos y que tengamos debatir mañana, te invito a que estés en el programa de tiempo de básquet, porque vamos a hablar de esto largo y tendido. No me quiero enrollar más con esto, que ya sabemos que son pildoritas y que te tienes que divertir. Nos vamos con el baloncesto de canteras, porque se unen esta semana los últimos equipos que normalmente entran en las competiciones provinciales. Equipos siempre, los últimos en empezar las pretemporadas suelen ser los equipos relacionados con las entidades escolares, porque al final la actividad de los colegios empieza a partir del 1 de septiembre, que es cuando empiezan a abrir las puertas para preparar el nuevo curso, y ahí es cuando empieza a entrar la dinámica de entrenamiento de los clubes de formación relacionados con los colegios. Así que dar la bienvenida a presentación a Agustinos, al Club Deportivo Maristas, a la nueva temporada. Así que ya están casi todos los grandes clubes de la ciudad y de la provincia están rodando. Así que nos espera una temporada muy, muy bonita. En Primera Nacional seguimos viendo cómo Gmás B sigue anunciando fichajes. Todavía estamos un poco a la espera de qué hacen el resto de equipos, porque todavía no sabemos mucho de Agustinos Nacional Femenino, ni de Presentación Nacional Femenino. Del RACA Nacional de Feminino tenemos muy poquito, pero sí de Gmás B, igual que en el masculino. También nos hace falta saber qué va a pasar con Baza, que va a pasar con la Fundación Ciberanada, que sí ha cerrado prácticamente su plantilla, entrenada por Samu Gómez, y tenemos muy poquita información de Armilla, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué sucede, pero bueno, muchos clubes también esperan un poquito a la llegada del mercado de jugadores universitarios que vienen a Granada, que van a probar, y siempre sale alguna perlita de primer año que tiene muy buena pinta. Así que tenemos que esperar. Y pasamos a lo que es el baloncesto, no vamos a decir serio, evidentemente, porque todo el baloncesto es serio, pero vamos a hablar de los equipos de EVA, Liga Feminina Challenge y Liga Leboro. El día 11 de septiembre, aparte de ser una fecha grabada en la memoria de todos aquellos nacidos en el siglo XX, es un día en el que vamos a tener triple ración de baloncesto made in Granada, ya que tanto el equipo de Liga EVA, C. Velazubia, como el equipo de Liga Feminina Challenge, C. De Raca, como el equipo del Éboro, COVID en Granada juegan partidos de pretemporada, y vamos a tener un día para ver un poquito cómo están nuestros equipos de cara a la temporada que se viene fantástica. Vamos a hablar primero del equipo de Liga EVA, primer partido del nuevo proyecto después de la marcha de David Cárdenas, de haber conseguido mantener un buen bloque y de haber hecho unos cuantos fichajes y esa nueva incorporación al cuerpo técnico como entrenador de Fiti, al que le deseo lo mejor y que seguro le va a ir muy bien, mucha experiencia como entrenador y conoce ese banquillo y ese grupo de gente mejor que nadie. Debut en el pabellón de Salobreja a las 6 de la tarde frente a CB Jaén. Veremos qué tal las nuevas piezas, veremos qué tal llegan de forma, se están machacando por lo que tengo entendido y vamos a ver cómo empieza este proyecto. Nos vamos a hablar ahora de la Fundación Ciberanada, porque debuta el miércoles, debuta este miércoles frente a HL Alicante en casa, partido a puertas cerradas que voy a ver y que quiero preparar un vídeo para que veáis un poco el ambientecillo en un partido a puertas cerradas, aunque hemos tenido mucho durante la temporada de Lévoro, pero que veamos un poco cómo pinta este nuevo Ciberan Granada 2021, perdón 2021 no, 21-22 y que se enfrenta a un rival directo como puede ser HL Alicante por esas plazas de playoff. Y el día 11, el citado día 11, Ciberan Granada visita a Movistar Estudiantes. Partido que va a decir mucho de dónde está un equipo y dónde está otro. Un equipo que ha conseguido hacer a dedo y a base de talonario una muy buena plantilla y un Ciberan Granada que viene de ser el mejor equipo de liga regular de la temporada pasada y el segundo mejor equipo de la temporada completa al perder esa final frente a Río Brogán. Veremos hasta dónde llega el equipo de Pablo Pín, dónde están esas diferencias y a seguir trabajando. Al final es un partido de pruebas, será puertas cerradas, no vamos a poder tener prácticamente imágenes, salvo las que nos pasen desde prensa, pero con muchas ganas de saber cuál va a ser el resultado. Recordad que juegan dos partidos de pretemporada, dos contra Alicante, dos contra Melilla y dos contra Movistar Estudiantes. Y por último vamos a acabar con CDRK. Vamos a terminar con CDRK porque juega el día 11, Copa Andalucía frente a Cabe Estepona, pero ya será también su segundo partido de pretemporada y ya ha sido el único equipo que ha debutado en pretemporada de los equipos granadinos y lo ha hecho muy bien, venciendo por 40 puntos a C.B. Alcobendas, 49 a 89. CDRK tiene puntos, que eso es lo que necesitaba el equipo de Maribel Piñar para ser un equipo competitivo. Han fichado jugadoras con capacidad de anotación muy alta. Kofi 22 puntos, Mungo 17, Nowell Arts 10 y Roma 11. Es lo que necesitaban. En la temporada pasada echaron mucho en falta jugadoras con puntos en momentos decisivos. Es verdad que un partido de pretemporada que es C.B. Alcobendas y que llevan una semana entrenando. Pero ya se ve algo, ¿no? Ya estamos viendo algo diferente a lo que se esperaba después de terminar la temporada pasada. Se clasifica a Liga Femina Challenge. Estamos pensando qué va a pasar. Y al final creo que ha hecho un gran esfuerzo la entidad del Instituto Ramón y Cajal para conseguir un equipo que ilusione y que, sobre todo, empiece a llenar el palacio. Mañana voy a estar a las 12 y media. Te digo mañana, porque estamos hablando de hoy 6 de agosto. Y mañana, martes 7 de agosto, ruedas de prensa para presentar la campaña de abonado de CD RACA. Te invito a que, por lo menos, le eches un ojo. Y que, si puedes, apoyes al proyecto de CD RACA. Hay que intentar llenar al máximo el palacio municipal de los deportes. Y creo que el club va a dar de su parte. Porque creo que los precios, por lo que tengo entendido, van a ser más que asequibles. Para tú poder pillar una entrada, para poder ir los fines de semana a ver al equipo cuando juegue en casa y seguir un poco la rutina de este equipo. Ha costado mucho que CD RACA entre en el Palacio Municipal de los Deportes. Todavía no está claro si es una buena idea o no. Pero hay que apostar por ello. Se ha intentado de todas las maneras. El equipo ha puesto todo su esfuerzo para conseguir eso. La Fundación Ceveranada también creo que de su mano ha estado ahora ya que se ha decidido que CD RACA entre también en el Palacio. Creo que esa manera de compaginar los partidos para que todo el mundo pueda disfrutar del equipo en días diferentes o en horarios dispares, creo que ese trabajo que se va a hacer durante la temporada va a unir mucho a la familia del baloncesto granadino. Hay que apoyar este proyecto. Y te invito a que vayas a abonarte cuando salgan los abones. Igual que decirte también lo mismo que la Fundación Ceveranada o de cualquier equipo que pone un precio asequible para sacar adelante un proyecto. El dinero es importantísimo, pero los gestos también. A lo mejor no van a sacar mucho dinero con esta campaña de abonados, pero si ven que el gesto de la población de Granada, de la ciudad de Granada, de la provincia de Granada, es de apoyar este proyecto, pues seguramente valga más incluso que el dinero, ya te lo digo. Así que nada, yo creo que ya me he enrollado lo suficiente. Creo que estos casi 20 minutos que has tenido de audio te pueden servir para mucho para pensar un poquito en todo, para analizar todo lo que ha sucedido y espero la semana que viene ir añadiendo cositas. Iremos añadiendo un poquito más de noticias relacionadas con la LEV, con la EVA, con la Liga Femina Challenge, con el baloncesto de formación, alguna entrevistilla, algún análisis de algo que ha sucedido que creo que tengo interés porque no me apetece meterme en NBA, en Euroliga, en Liga Endesa, en Liga Femina 1, porque no controlo lo suficiente y creo que hay gente que hace contenido espectacular sobre eso. Y uno de los contenidos que quiero hacer este año es recomendaros cositas que me gustan. Libros, blogs, revistas, películas, series o todo lo que vea relacionado con este deporte o con el deporte en general que me atraiga y que me guste y que quiera compartirlo. Te recomiendo que si no, que se ha escuchado solo el final del vídeo, te vayas a la mitad porque hemos hablado de un tema muy interesante, quiero que comentes, me encantaría ver lo que opinas sobre el tema del baloncesto de formación en Andalucía. Y nada, espérate en el siguiente vídeo, así que nada, vista larga y paso corto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!